Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren 620R, como dice el título de este artículo, el 570S GT4 que puedes conducir en carretera bueno, el último integrante de la línea Sport Series es esta versión homologada para la calle del McLaren 570S GT4 que va a llegar en forma de una edición limitada con 350 unidades y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, parece mentira que la compañía de walking McLaren durante muchos años es una marca con prácticamente un único modelo esos días quedaron atrás y hoy el ritmo de lanzamiento sin novedad de este McLaren Automotive supera al de muchos fabricantes similares con mucha más experiencia bueno, se hace una semana fue el Speedster McLaren Elba y una edición especial del modelo Senna con tres ejemplares únicos para uno de sus concesionarios en Los Ángeles en homenaje al brasileño Hilton Senna y bueno, ahora la automotriz británica lanza un nuevo modelo para esos clientes que buscan un verdadero auto de carrera que también puedan usar fuera de la pista se trata del McLaren 620R una versión homologada para la calle del exitoso 570S GT4 de carrera así que desde ahora será el modelo más potente de la familia McLaren Sport Series va a ser una edición especial como puede verse en esa esencia que es un auto de competición como el 570S GT4 del que hereda aerodinámica y componente del chasis como la suspensión de hecho va a recurrir al mismo motor del tipo V8 Biturbo de 3,8 litros que tiene una potencia de 620 caballos con un par máximo de 620NM lo que se traduce en 49SV y 20NM extra respecto a la versión estándar obtenido gracias a un reajuste tanto de la ESU como del turbocompresor una mejora que permite que este auto sea capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en tan solo 2,9 segundos pero su mejor apartado aerodinámico propio de un auto GT4 con un gran alerón ajustable que ayuda a ofrecer 180 kg de carga aerodinámica a una velocidad de 250 km por hora también hace que realmente sea ágil en una curva y bueno, aunque eso suponga que su velocidad máxima se reduzca ligeramente a unos 328 km por hora a 322 a este comportamiento mejorado también contribuye a una estricta dieta que se ha traducido en 31 kg menos respecto a la versión de calle para un total de 1,282 kg para acompañar a todo este conjunto mejorado McLaren ha instalado un neumático semi-sleak P-Zero de Pirelli con un juego de llanta de competición 19 pulgadas delante y 20 detrás una configuración que por primera vez según McLaren se calza en neumáticos slick sin necesidad de hacer ajustes adicionales estas ruedas llegan acompañadas de un sistema de frenos carbocerámicos ligeros de última generación desarrollados con discos de 390 mm delante y también detrás con 380 mm funcionando con pinzas de aluminio forjado bueno para terminar de redondear este modelo también ha retocado el interior respecto a unos respecto a un 570S común y corriente instalando unos asientos de competición de fibra carbono con arneses de 6 puntos correas en vez de asas en las puertas y un volante con levas en fibra carbono el interior respira competición por los 4 costados gracias a distintos detalles procedentes de los autos de carrera de esta automotriz como un sistema de telemetría propio disponible de serie de hecho, bueno, este automóvil puede contar con hasta 3 cámaras y se encarga el modelo con la toma de aire adicional en el techo bueno, este modelo va a venderse en 3 acabados exteriores distintos Onyx Black con rayas naranjas Silica White con rayas naranjas también y McLaren Orange en este caso con rayas de carrera blancas aunque sin ninguno de estos convence siempre aunque sin ninguno de estos convence siempre está la posibilidad de hacer un encargo especial a su división MCO para que ponga alguno de sus muchos colores disponible incluso una librea especial inspirada en la del McLaren Sena GTR la primera unidad del total del total de 350 unidades que se producirán van a llegar en febrero del próximo año 2020 con un precio de 250.000 libras algo así como algo así como 130 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós, camifuera, chao